Por eso es que ya Ponce está en modificación Fíjate los cambios que están ocurriendo en la cancha Ahora viene con una defensa 1-2-2 Con principio de hombre a hombre el equipo de los Ponce Ahí el pase para Nelson Quiñones va de 3 Primer bombazo de la noche para Nelson En bola suelta llegó Don Delgado pero jugó poco agresivo y la perdió Bola entre dos Y había uno encima de los dos Que pesa más que los dos juntos Gilbert se paga Steve Gilbert, el refuerzo de quebradilla se paga Se tiró ahí como si fuera una piscina Ahora la perdió Orlando Vega que no jugó agresivo en esta ocasión Elio, nárrame este brinco por favor El más alto en la cancha contra el más pequeño en la cancha Y Nelson le está diciendo a sus compañeros que se acomoden que él va a dominar David y Goliat Y se quedó con ella, San Germán Estaba haciendo bien duro y la bola botaba De media cancha Nelson Quiñones Richia Cristian en el lado derecho Venera Cristian ¿A dónde va muchachos? Este es Juega de San Germán Oscar Santiago La zona La zona está destruyendo la ofensiva del tiro pirata Está lo del timeout De tres y la mete La tiró de 30 pies San Germán Cuatro minutos con cinco segundos de juego Nelson con la bola Ahí vi Salió de una cortina No aprovechó el tiro A Nelson de tres y la mete De Mayita ¡Qué bárbaro! Ese es Nelson Quiñones Especialista del área de tres Tres intentos para los piratas de uno La ventaja para el equipo local San Germán ocho siete Quebradilla ocho seis Luis Allende con la bola Marcado por Richard Soto Allende no estaba ni siquiera amenazando a la ofensiva Nelson dejó la defensa atrás de nuevo Venetra La tiró y tremendo canasto El juego se llama Nelson Quiñones ¿Quién dará? De anotar el equipo de San Germán Se lleva la victoria ¿Quién es? Ahí está Le atacan la bola Ahí está Titulín Falla El dólar El dólar Gana San Germán Campeón del balocesto superior Un canasto Valtando un segundo Conce Aguaynabo para barrerle la serie de cuatro Y Quijote metió que haya tripleta conmigo Un quinto de esas Atléticos cuando restan siete con cinco Casiano Con el pase para Piculín Cruzado Ahí le llegan estos piñones Va de tres Otro de tres para Nelson Quiñones De Bobby Joe Hatton Bobby Joe Hatton ahí frente a Nelson Johnson Ahí saca para Nelson Quiñones Va de tres ¡Qué chévere! El segundo de la noche de Nelson Quiñones Nelson Quiñones va de tres ¡Qué chévere! El toque final ¡Qué chévere! La duración Carlos Arroyo a Elvin El pase imperfecto a San Germán Nelson Quiñones en el juego de la carrera Sigue Nelson Quiñones Llegó ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Nelson Quiñones Piculín Ortiz Piculín con el pase para Tomás Jordan Tomás para Elvin Para Tomás Jordan Doblan contra Jordan Saca el pase atrás para Elvin Elvin ataca para Johnson Y después Pase levantado para Joe Curbelo Va de tres ¡Qué chévere! De Nelson Quiñones De Nelson Quiñones Se quiere caer El anfiteatro Antonio Torres Ramírez Increíble La maravilla ¡Hay tiempo!